de la ciudad de Gaza. La oposición volvió a conseguir las alcaldías de las dos principales ciudades, Estambul y Ankara, pero esta vez con una diferencia mucho mayor que en los anteriores comicios municipales. En Alemania ya es parcialmente legal el consumo de marihuana recreativa en mayores de edad. Desde hoy y con ciertas restricciones, se permite poseer hasta 25 gramos y cultivar hasta tres plantas para consumo privado, pero su distribución y ventas siguen prohibidas hasta julio. Bienvenidos a las noticias en France 24, les acompaña Daniela Blandón. Vamos a comenzar con noticias de la guerra en Gaza. El ejército israelí retiró sus tropas del hospital al-Shifa, el más grande del enclave palestino. En dos semanas de redada, el gobierno de Benjamin Netanyahu dice haber matado a unos 200 milicianos de Hamas y detenido a otros 500. El Ministerio de Sanidad Gazatí, controlado por Hamas, denunció que la incursión dejó al menos 400 muertos civiles. Por su parte, la Agencia de Salud de Naciones Unidas reportó que varios pacientes murieron y decenas corrieron peligro. La destrucción está por todas partes en el complejo de Shifa. Como se puede ver, hay un gran número de mártires. La evacuación de los enfermos está en curso. Nuestro primer plan es sacar a los enfermos de al-Shifa, cuyas vidas estuvieron protegidas durante la época de la presencia israelí en el centro médico. Ahora trasladaremos a los enfermos y heridos de al-Shifa al Hospital Bautista, que es el único en la franja de Gaza que todavía brinda servicios a los pacientes. Nos quedamos en la franja de Gaza porque la crisis humanitaria se agrava a medida que continúa la guerra y escasea la ayuda. El mayor obstáculo al que se enfrentan actualmente los desplazados internos es la falta de agua potable y también la dificultad para obtenerla, lo que hace temer de una situación de deshidratación en todo el enclave palestino. Entre estas tiendas del campo de Maguasi, al sur de la frontera de Gaza, la infancia de estas niñas se pierden a búsqueda de agua. Largas filas y una carrera para llenar galones de plástico con agua potable, un preciado tesoro para los miles de desplazados. Las mujeres se ven obligadas a utilizar agua salada de pozo para lavar la ropa. Los problemas están en todos lados en el campamento, no hay agua ni trabajo. Pasamos 10 o 15 días sin sanitarios, sin tener donde bañarnos. La vida en las tiendas es inexistente. La falta de acceso al agua ha igualmente impactado la higiene de los gazatíes. Sinceramente, este campamento está bien formado, pero solo tres baños y con la falta de agua es imposible utilizarlos, no es suficiente, no es suficiente para mis hijos. Un portavoz de UNICEF describe la situación en Gaza como una de desesperación forzada impuesta a la población. Un retrete para 800 personas y un baño para 3.500. Imagínense el impacto en las adolescentes. Los palestinos hacen frente a la situación con la esperanza de que el final de la guerra traiga consigo un acceso digno a los servicios mínimos necesarios para vivir. Seguimos ampliando información sobre la guerra. Con cientos de personas acampando frente al Knesset, el Parlamento israelí, continuaron este lunes las manifestaciones masivas contra el gobierno de Benjamin Netanyahu en Jerusalén. Unas 100.000 personas se habían congregado el domingo para pedir la celebración de elecciones anticipadas. También se unieron familiares de secuestrados por Hamas para exigir un acuerdo para su liberación. La movilización también busca rechazar las exenciones del servicio militar a judíos ultraortodoxos, después de que la Corte Suprema se pronunciara a favor de acabar con los subsidios gubernamentales para este grupo religioso. Todo esto mientras el primer ministro era sometido a cirugía por una hernia. El equipo médico que atendió a Netanyahu dio un balance positivo después de la intervención. Aquí en el Centro Médico Hadassan, en Enkarem, se completó con éxito la operación del primer ministro. El señor Benjamin Netanyahu está despierto, está hablando con su familia y su situación es perfecta. Cambiamos de información. En Turquía, en las elecciones municipales, el presidente Recep Tayyip Erdogan obtuvo el peor resultado de su carrera, después de que la oposición del Partido Popular Republicano ganara las alcaldías de 36 de las 81 provincias del país. Este revés electoral es visto como una confirmación del alcalde de Estambul, Erkem Imamoglu, como el principal rival del mandatario. Yus Muñoz nos amplía. Es el peor resultado electoral de Recep Tayyip Erdogan desde que llegó al poder en 2002. Las municipales turcas de este domingo muestran que su Partido de la Justicia y el Desarrollo solo logró tres de las diez ciudades más pobladas del país. El presidente turco lamentó el resultado. El 31 de marzo no es un final para nosotros, sino un punto de inflexión. Tomaremos las medidas necesarias analizando los mensajes dados por la nación en las urnas de la manera más precisa y objetiva dentro de la razón y en nuestra conciencia interior. El ganador de la jornada fue el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo. Superó en porcentaje de votos por primera vez al partido de Erdogan. Y tras sorprender en 2019 ganando en Ankara y Estambul, ha mantenido las dos principales ciudades turcas de forma holgada. Esto en medio de la división, tras romperse la coalición por no poder ganar a Erdogan en 2023 en las elecciones presidenciales. El reelecto alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, es visto como la alternativa a Erdogan de cara a la siguiente cita de 2028. La nación de las órdenes y las instrucciones, no solo una persona. Los funcionarios reciben instrucciones del pueblo. El gobierno de un solo hombre ha terminado hoy. Está hecho. La república y la democracia avanzarán a toda velocidad a partir de ahora. Turquía llegaba a los comicios con una profunda crisis económica en medio de una inflación por encima del 60% y con una caída de la participación del 87 al 76%. Antiguos partidarios de Erdogan no votaron o prefirieron mirar a otras opciones islamistas y de ultraderecha. En un golpe contra las intenciones del presidente que pretendía en este nuevo ciclo político impulsar una constitución conservadora enfocada en los valores familiares. Hablamos ahora de Alemania, que se convirtió en el noveno país en legalizar el uso recreativo del cannabis. La nueva ley que entró en vigor este lunes legaliza el consumo personal recreativo, también la posesión y el cultivo de cannabis en cantidades limitadas para uso personal, pero también mantiene prohibiciones temporales sobre su venta. Tenemos los detalles. Cuando el reloj marcó la medianoche, nubes de humo envolvieron la puerta de Brandenburgo de Berlín. En ese momento, Alemania se convirtió en el país más grande de la Unión Europea en legalizar parcialmente la marihuana recreativa. Para estos entusiastas del cannabis, ya era hora. No te sentirás presionado ni como si tuvieras que esconderte y podrás pasear por la calle después de las ocho de la tarde, sentarte junto al canal, disfrutar de una fiesta tranquila o fumar casualmente con los amigos el fin de semana. La muy debatida ley permite a los adultos de más de 18 años llevar 25 gramos de cannabis para consumo propio y cultivar hasta tres plantas en su domicilio. Y a partir del primero de julio, será posible obtener hierba legalmente a través de los llamados clubes de cannabis. Los grupos de defensa de la salud han criticado la legislación, afirmando que facilitará el acceso a los jóvenes, que son los que corren mayores riesgos para la salud. El ministro de Salud alemán ha admitido que el cannabis puede ser peligroso, pero ha afirmado que la medida afectará al mercado ilegal. El mercado paralelo es cada vez mayor. El número de muertes relacionadas con las drogas se ha duplicado en los últimos 10 años. Esto no puede seguir así. Yo mismo estuve en contra de la legalización del cannabis durante años, pero los estudios demuestran que necesitamos una nueva oferta. Este cambio deja a Alemania con una de las leyes sobre la marihuana más liberales de Europa, junto a Malta y Luxemburgo, que legalizaron el uso recreativo en 2021 y 2023, respectivamente. Mientras que los Países Bajos, conocidos por su actitud permisiva hacia la droga, han adoptado en los últimos años un enfoque más estricto para contrarrestar el turismo canábico. Terminamos este informativo en Venezuela. Allí la Semana Santa terminó como de costumbre con la quema de Judas Iscariote. Es tradicional que en cada domingo de resurrección se incineren muñecos que representan a personajes acusados de traición. Esta vez protagonizaron los diferentes aspirantes a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Desde el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, quien se postuló para cubrir el vacío de la historiadora Corina Lloris, hasta el presidente Nicolás Maduro, quien le apuesta a su reelección. Con esto damos por finalizado este informativo en France 24. Yo los invito a que se queden con nosotros en nuestro canal. Hay mucho más para ustedes.